Una nueva acción militar para neutralizar el hurto de combustible que es empleado por el narcotráfico fue desarrollado en jurisdicción del municipio de Tibú por tropas de la 30ª Brigada pertenecientes a la 2ª División. Soldados llegaron hasta el sitio conocido como Vereda La Pradera, donde en medio de la vegetación se encontraba la infraestructura necesaria para acumular y procesar el crudo que era extraído de manera ilegal por integrantes del autodenominado Frente Juan Fernando Porras Martínez del LN. En las refinerías conformadas por un marciano, canecas, tanques y mangueras se hallaron 600 galones de petróleo en proceso de refinación para luego ser llevado hasta los laboratorios donde se procesan los insumos para obtener la pasta de base de coca. Este tipo de construcciones causa daños irreparables al medio ambiente por lo que los desechos quedan en el suelo y los residuos en los ríos aledaños. Las dos refinerías del LN que fueron desmanteladas en esta operación contra el narcotráfico causaban un detrimento de 128 millones de pesos a la economía del país.